Por una cabeza de un noble poterillo que justo en la raza afloca al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza me te conté un día de aquella coqueta y grisuaña mujer que habla sonriendo el amor que va mintiendo, que va en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida para que vivir Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para vos ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarte Nadie puede consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho Es el mercado que has hecho con mi pobre corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!